Un rechazo total a la Casa de Migrantes fue expresado por el coordinador de Grupos Ángeles Sin Fronteras y llamó a las organizaciones y asociaciones civiles de derechos humanos a unirse contra las acciones. Sergio Tamay Quintero anunció que habrá manifestaciones en la línea de Mexicali a Caléxico la próxima semana hasta que cesen las redadas contra migrantes. Además, comentó que son acciones en contra de los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración. En representación, quemaron una piñata con el título de migra mexicano en referencia del delegado de Lima en Baja California, Jesús Humberto López Torres Cotto. Del Instituto Nacional de Migración. Y por eso vamos a quemarlo para decirle que cesen las deportaciones y el maltrato que está haciendo de todos los hermanos centroamericanos. Así que, a una, vamos a ver. Así se va a quemar y así se va a ir al infierno. Otros niños que andan haciendo en contra de los hermanos centroamericanos. ¡Eso es una vida! ¡Eso es una vida! ¡A los viernes de los orejas! ¡Aquí serán llamados! ¡Como sigan los viernes, los que están haciendo en contra de nuestros hermanos centroamericanos! A la explanada del Palacio Municipal se unieron las personas del Frente Cívico Mexicalense quienes atestiguaron la quema simbólica. Las redadas contra migrantes extranjeros fue aplicado por la Policía Federal Preventiva y el INM, donde el martes detuvieron a 14 personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Con información e imágenes de Gerson Martínez para lacrónica.com ¡A la explanada del Palacio! ¡Gracias!